Chudas Si lo hacemos, ¿cómo está? Viene Yoda ¿Verdad? Esa Bueno, es posible Pero en realidad, este movimiento es para alejarte del adversario Imaginaos que adversario me viene a bailar Así, te anda Mira Hasta encontrar Oportunidad Tú marcas a distancia Entonces no te llega Comprendes Próbalo un poco Viene siendo esto Hasta que encuentre Oportunidad Este evento Hasta que encuentre oportunidades ¿Verdad? Es este evento Por eso hablo